A simple vista A simple vista cualquiera se daría cuenta Que mi amor porque es inmenso como se puede ocultar Algo tan puro y que es tan evidente Lo que mi corazón siente tú no lo quieres mirar Estoy risteado desde que te conocí He andado detrás de ti persiguiendo tu pensar De todo lo que te ofrezco no tienes por qué dudar La propuesta de adorarte la mantendré hasta el final No tengas miedo decidete de una vez Y antes de que cuente tres dime que vas a aceptar Pondré mi pecho en tus manos abierto de par en par Para que cuando tú quieras lo puedas analizar ¡Suscríbete al canal! A simple vista sé que también me deseas y que compartes la idea de una unión sentimental Yo te aconsejo que oigas a tu corazón y una sabia decisión no tardarás en tomar A simple vista sé que también me deseas y que compartes la idea de una unión sentimental Yo te aconsejo que oigas a tu corazón y una sabia decisión no tardarás en tomar No te parece que haya esperado bastante, también sé que es importante el paso que vas a dar Y aceptar ser mi pareja no te vas a lamentar, puedes estar bien segura que amor no te va a faltar Nunca permitas que perturben tus oídos comentarios desmedidos con la intención de acabar Este amor que entre tú y yo estamos ya por pactar Una unión que para muchos será digna de admirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!